Legisladores del Partido Acción Nacional se reúnen con el presidente del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria en Baja California Sur, Manuel Rangel Vázquez, esto para buscar resolver diferentes problemáticas planteadas por productores ganaderos de Baja California Sur. Durante esta reunión se conoció el avance en el barrido contra la tuberculosis bovina que el Comité lleva a cabo con el objetivo de alcanzar la acreditación ante el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, mismo que resulta necesario para que los ganaderos locales cumplan con uno de los requisitos más importantes para exportar el ganado bovino a los Estados Unidos. En esta reunión se encontraban presentes los diputados locales Blanca Márquez, Armando Martínez y Rigo Mares, los diputados federales Sonia Murillo Manríquez y Marco Pupo, así como la senadora Lupita Saldaña, todos integrantes de las fracciones de Acción Nacional. Esta reunión se generó a partir de diversos acercamientos y reuniones con los ganaderos locales que han manifestado a los legisladores la preocupación para que a la brevedad se pueda concluir el proceso de barrido contra la tuberculosis bovina y puedan darle un valor agregado a sus productos pecuarios.